Invertir en uno, ese es el amor propio, no andar con pendejadas en Instagram o en Twitter poniendo frases de amor o frases de tirándose a la calle o diciendo, no, el amor propio es trabajar para uno, el amor propio es exigirse con uno, el amor propio es invertir en uno, el amor propio es ponerse hasta delante de la lista, hasta delante de la fila para que las cosas me pasen, pero el amor propio también es exigirme yo, el amor propio es no dejarme vencer, el amor propio es y siempre será, siempre será el entender la importancia que tengo yo antes que cualquier otra persona y eso significa inviértenme usted, trabajen usted, presiónese, exíjase y entonces los resultados llegan y entonces usted verá que las cosas positivas, económicas, emocionales, de pareja, mentales empezarán a funcionar, antes no va a suceder porque en la vida las cosas buenas no pasan gratis, hay que mantenerse a esos niveles de exigencia siempre